Al entrar a una sinagoga podemos observar que los hombres durante el periodo del rezo están envueltos en una manta que tiene flecos en las esquinas. En las cuatro esquinas de ese manto hay unos flecos. ¿De dónde viene eso? Eso viene en realidad de la Torah. La Torah dice en cierto momento, Dios le dice a Moshe, mira, instruye al pueblo judío de que yo lo saqué de Egipto, pero quiero también de que pongan flecos en las esquinas de sus vestimentas. Y así se van a recordar, y se van a recordar de todos los mandatos que Dios les ha dado. O sea, el talit, especialmente con los flecos que tiene, es una especie de bandera, es un símbolo que tiene que hacernos recordar de nuestras obligaciones con Dios. En realidad, ese párrafo fue incluido en Shema Israel, que es como la afirmación más importante de un judío, donde expresa de que hay un solo Dios. El primer párrafo dice de que hay que amar a Dios con todo el cuerpo, con todo el ser, de que hay que instruir a los niños, de que hay que colocar este mensaje sobre las puertas de entrada de las casas, sobre los dinteles de las puertas. El segundo párrafo habla sobre el hecho de que hasta la naturaleza responde a nuestra conducta. Si nos portamos bien, viene la lluvia para la agricultura, si no, los cielos se cierran. Y el tercer párrafo es ese párrafo que incluye los tzitzit. Entonces, nuestros sabios, al componer el Shema Israel, incluyeron la parashah en la sección que habla de tzitzit, porque la consideraron muy importante, esos flecos son muy importantes. El Talmud, por ejemplo, recoge una historia de que una persona, que aparentemente era muy religiosa, envió 400 monedas de oro a una prostituta para tener sus servicios. Y cuando llegó el momento de encontrarse con la prostituta y empezó a desvestirse y vio los tzitzit, y se preguntó entonces a sí mismo, ¿qué hago yo en este lugar? ¿Alguien que tiene que recordar los mandatos de Dios? Y salió de ahí. La historia del Talmud es que hasta la prostituta, de alguna manera, hizo una revisión de su vida por ese episodio y se convirtió al judaísmo también. O sea que los tzitzit tienen un impacto aparentemente importante. Había una secta que salió del judaísmo que se llamaban los caraítas. Ellos tenían la siguiente costumbre. Ellos colocaban sobre una pared en su sinagoga un talit, un manto con las cuatro esquinas, con los flecos, porque, dice la Torah, y lo van a ver y se van a recordar de todas las mitzvot. Entonces, cuando llegaban a ese párrafo, todo el mundo señalaba el talit. Ahí está para verlo. Muchas personas religiosas, en realidad, también utilizan algo que se llama talit katan. Debería ser talit ketaná, pero todo el mundo dice talit katan. Pequeño katan. Pequeño talit. Y uno lo usa bajo la camisa. Encima de la camiseta, bajo la camisa, tiene algo que tiene esos flecos en las cuatro esquinas. ¿Por qué? Porque, en realidad, hoy en día, en el mundo occidental, no utilizamos mantos. O sea, nuestros trajes no tienen cuatro esquinas. Entonces, si no tenemos un traje de cuatro esquinas, no tenemos la obligación de ponerle flecos. Pero entonces nos olvidamos de una mitzvah importante. Entonces, lo que hacemos es ponernos algo de cuatro esquinas para tener los flecos, para recordarnos. Últimamente, también veo que hay muchos jóvenes y adultos también que utilizan ese talit katan. Que uno se pone bajo la camisa, sacan luego los flecos hacia afuera de los pantalones y caminan. Y uno ve que tienen cuatro flecos. Yo creo que es una costumbre interesante. Porque esa persona, creo que ya no puede hacer cosas inmorales. Cuando él está a la vista con esos cuatro flecos que tienen que recordarle de todos los instructivos de la Torah. Dice la Torah así. Velo taturu ajarei levavhem veajarei enehem. Taturu es una palabra que aparece muy poco en la Torah. Aparece con los espías también para espiar, para ver. Velo taturu tiene una connotación un poquito negativa. Dice, no vean tras sus corazones y tras sus ojos. En realidad debería de ser al revés, ¿no? Y no vean tras sus ojos que luego van a influenciar sus sentimientos representados por el corazón. Pero a lo mejor lo que la Torah nos está diciendo es algo diferente. Que lo que uno ve en realidad depende de su corazón. Depende de la predisposición que uno tiene. Mire, hay testigos que ven el mismo evento y cada uno lo ve de una manera diferente. Entonces lo que los tzitzit están haciendo en realidad es condicionando nuestros corazones. Cosa que nuestros ojos van a ver cosas diferentes. Están tratando de condicionar nuestros sentimientos, nuestro comportamiento. Y entonces lo que vamos a ver es algo diferente. Vamos a ver el vaso medio lleno en lugar de ver el vaso vacío. Vamos a ver un mundo donde hay flores, donde vemos la presencia de Dios a todo momento. Su solidaridad con la especie humana en lugar de ver los desmanes que otros cometen. Así que los tzitzit son un elemento muy importante en la tradición judía. Tan importante que aunque hoy en día ya no utilizamos más de cimentas de cuatro esquinas, muchos consideran de que el simbolismo es demasiado importante para desperdiciarlo. Y por eso nos ponemos un manto en la sinagoga para recordar de que estos flecos deben de llamarnos la atención a seguir todos los mandatos de Dios. ¡Suscríbete al canal!